Con todos los docentes, no solamente de EPM y de UDA, estuvieron presentes también AMET, estuvo presente SEMAP, estuvo presente también SIDEP. Todos los gremios con personería gremial de la provincia han estado presentes en la mesa paritaria y sí, hemos conseguido un muy buen acuerdo. La verdad es que estamos muy conformes porque con un gran esfuerzo desde el gobierno provincial se logró una mejora sustancial del básico, que es uno de los reclamos que hemos recibido desde el inicio. Pasamos de 7.077 pesos a 9.227, es decir que hay una gran recuperación del básico, lo que implica también una mejora para los jubilados en el momento obviamente para su jubilación. También establecimos un piso salarial, pasamos de 25.000 pesos a 27.500, es decir que nadie va a cobrar menos de ese sueldo a partir del 1 de septiembre también hicimos el acuerdo para una vigencia inmediata, no va a empezar a partir de octubre sino a partir del 1 de septiembre, por lo tanto también es un gran beneficio inmediato. Y también quiero rescatar que en el día de los 15 años de la Ley de Educación Técnico Profesional hemos terminado con un reclamo histórico que era la equiparación salarial de los docentes MET y MEP de la Escuela Técnica con un adicional que hemos establecido en el día de la fecha, a partir de ahora tiene la equiparación que ha sido un reclamo histórico también del sector. Y bueno, creo que esto significa un alivio interesante para los docentes y también en el camino que tenemos con los integrantes de la mesa salarial y de las paritarias, camino del diálogo, camino de encontrar los contextos y sobre todo tener en cuenta que en el país, en el momento en que estamos, poder dar un aumento salarial es de vital importancia. Recién acabamos de suscribir un acta, bueno que básicamente lo que hace es recomponer el salario básico docente de 7.077 que estaba el básico en este tiempo hasta agosto, lo elevamos a partir de septiembre a 9.227 pesos. De ahí, bueno, tenemos el compromiso por parte del Consejo que a partir de mañana ya se trabaja en lo que son las simulaciones, nosotros tenemos, lo digo siempre yo, 33.000 docentes activos en la provincia, es muy complejo recomponer salario en nuestro sector y tenemos 33.000 maneras distintas de liquidar salario, o sea que por ahí el docente lo que quiere saber hoy, ¿cuánto va a ganar? Entonces a partir de mañana a la mañana ya van a estar cargadas las simulaciones en el Consejo, en la página del Consejo y cada uno según la carga horaria que tenga, zona, antigüedad y las distintas variables que componen y que hacen que se dispare el salario a partir de la composición del básico van a poder ver en la página del Consejo. Bueno, pero esta recomposición aumenta para todas las categorías, ¿no es cierto? Exactamente, por ahí estos días se hizo muchas comparaciones con lo que fue el tema de la policía, nosotros le explicábamos a nuestras bases que tienen un básico distinto, son menos, tienen una manera distinta de recomponer salario, por ahí las comparaciones lineales en este sentido no conducen a nada positivo y despiertan a la ansiedad que vive el docente en este momento y la sociedad en general generan mucho más ansiedad. Claro, y también hubo algunas recomposiciones para otros sectores, ¿no hay un bono también para un piso mínimo? Sí, nosotros tenemos una franja importante de docentes que están en lo que son desde el 25, el piso salarial docente, que por ahí no iban a percibir lo mismo que el que tiene más antigüedad o alguna otra variable como ser zona, y para eso sí se tramitó un bono que corre también a partir del mes de septiembre, que va a ser de 2.500 ese bono y entre 1.700 y 2.500 según la carga horaria que tengan los docentes. ¿Y la mesa desde luego queda abierta con el gobierno? Sí, la mesa siempre continúa abierta, nosotros tenemos, además de lo que es la mesa paritaria en sí, tenemos mesas técnicas de trabajo que seguirán adelante, ahí seguimos debatiendo distintas cuestiones, lo importante es que hoy se recompuso al básico, esto impacta en el sector activo como en el sector pasivo el mes que viene, así que estamos conformes con eso y avanzamos en una suerte de corrección o de inicio de corrección de la grilla salarial que es muy importante porque la grilla salarial lo que hace, corregir esa grilla salarial lo que hace es distribuir mejor lo que se consiga como recomposición salarial en los distintos niveles que tenemos nosotros en el sistema educativo provincial.